Bueno, la verdad que me siento agradecida totalmente por la oportunidad que me dio la doctora para poder enfrentar esta juventud que es tan linda la dirección de la juventud y se puede hacer muchas cosas por los jóvenes. Sinceramente tengo muchas ganas de trabajar de corazón y para ellos y con ellos, la verdad. Bueno, imagino que ya te juntaste con Ketty porque tenés una buena relación con él, ¿no? Nosotros tenemos una buena relación, yo estoy agradecida como estudiante. Lo sabe, todos lo saben que estoy agradecida como estudiante porque es una persona muy buena y se lo agradezco y es difícil ocupar su puesto hoy en día, pero voy a hacer lo mejor que puedo y con ayuda de él y con ayuda de todos, porque esa es la idea de nosotros, trabajar en conjunto, ¿no? ¿Ya de alguna manera conoces el lugar que vas a ocupar? ¿Sabes cuál va a ser tu tarea, digamos? La verdad que sí, estoy orientada, digamos, cómo son las funciones que vamos a hacer ahí en la dirección de la juventud. Entonces, me oriente un poco el tema, no tengo la experiencia, pero día a día la voy adquiriendo, pero ganas de trabajar tengo.